No decir nada, desafía, irá bien el viaje, me devolverán, joder, dinero, irá bien el viaje. ¿Cómo será la odisea de vuelta a Estados Unidos? ¿Será fácil? Agua o gallo, agua, no sé. Mira esta ficha. Uy, la mano, parece una bruja. ¿Qué hago? ¿Le doy aquí así? Bueno, parece una flor. Ha salido una flor. Oye, Chak, mejor vamos al barco. Tu destino está enraizado en lo más profundo de la tierra, vive. ¿Tenemos que volver ya? ¡Bodega de carga 2! ¡A la bodega de carga 2! ¿Qué hago? Baja de carga 2. ¡A la de carga 2! Oye, tío, ¿dónde están? Di mis 50 centavos ¿50 centavos? ¿De 50 centavos? Venga, hombre Ven, mírate, tío A mí nadie me enfunda, ¿vale? Creo que el diagnóstico es Que estos hombres están borrachos como cubas de vino Lleva a este al ala médica inmediatamente Mete al otro en el calabozo Y que no salga No, 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 no La bruja peña es, ¿eh? Aúl Tío, está muy alto El puto juego, tío Me da miedo que no se escuche una puto verga Sobre todo a ti A ver, voy al mando ¿Qué? ¿Hola? ¡Ay! Aquí hay papel Que claro No me voy a poner ahora a leerlo Pero es importante leerlo ¿Qué? ¿Un muerto? Un muerto Yo tengo aquí una caja fuerte Habla fuerte Apegatelo bien tú Habla de eso porque no sé si se te va a escuchar ¿Qué digo? Que me he encontrado un muerto en el armario Voy a abrir la puerta Estoy encerrado Creo que nos han encerrado Voy a poner esto Vale Yo no sé si tendrás caseto o algo Como el Weevao WS Como se llame Para Para salir de aquí Yo no A ver, espérate A ver si hay que dejar el botón pulsado o algo No, no, no Me tienes que abrir tú Porque está cerrada Creo que está cerrada desde el otro lado Aunque aquí ¿Eres tú? Sí No, capullo Me tenía que haber abierto antes ¿Qué diablos pasa? Hijo aviones Y disparos Y yo Encontré un Cadáver ¿Qué? En la enfermería Algo va mal Vámonos de aquí Joder Vámonos de aquí ¿Eh? ¿Eh? Pulsa Al mismo tiempo Para calmarte Hostia el corazón ¿Tú estás haciendo lo mismo? Sí Un botón ¿Tú estás haciendo lo mismo? ¿Tú estás haciendo lo mismo? Ê ¿Tú estás haciendo lo mismo? He Oración Arrópado Bye ¿Qué? Muy muy fuerte ¿Dónde vamos? ¿Para allá? Hay una puerta aquí Esto parece el Resident Evil La manera de la cámara y todo eso ¿Qué? ¿Es por aquí o dónde vas? ¿Por ahí? ¿Estás seguro? Sí Habla fuerte, no te lo digo más Es que están muy fuertes los juegos Esto parecemos muñecos de cera ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Un niño ¿A dónde? ¿No lo he visto? ¿Has correteado por aquí? Ah, es que yo te estaba viendo A ti la sombra y no he mirado al fondo Se ha ido por aquí La puerta está brillando La puerta de ahí está brillando Está cerrada ¿Tiene uno morado tú? ¿No? Se me ha pegado un puñetazo ¿Hay que quedarle muchas veces o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Hay que darle un muerto Ah, que tú has fallado Sí Vale A mi super turbo Hola, ¿qué coño? Sí Tú lo has dicho Estamos bien jodidos Ir la boca Vale, esa cámara Esa cámara ahí Para que le veamos al caleto Dos tontos muy tontos Paseando por los pasillos Ahora pasa tú delante Eh, un cuerpo Dios Otro cadáver Me pregunto si Oh, mierda ¿Va qué? Madre mía, me ha bloqueado aquí En el comedor estaba lozano como una rosa Pobre c... ¿Qué está feliz? Ah, está feliz Yo es que no lo he visto A ver, voy a mirarlo Ah, ¿qué le pasa en la cara? Se lo ha quedado con la mano ahí Todos garrapateras Eh, un momento Veo algo por debajo de la puerta Ah, ah, vale Eh Veo algo aquí, eh He visto algo Eh, ¿por qué mi muñeco va para atrás solo? Este es el suelo, el suelo Es lo que se ha derramado antes, ¿sabes? A ver Es que el EB, el EB, ¿cuál es? El de la derecha ¿Qué? Ah, no, no De la izquierda Lo veo, ahora te está pasando a ti ¿Pero de abajo? No, de arriba ¿De arriba? Ah, vale, ok Sí Sí Sé muy idéntico Los dos ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tuve cosas que yo no veo, eh Eh, no ¿Te encuentras bien? He visto otro niño corretear Mira, cuantos cuerpos Tío, todos los niños los ves tú, macho Yo no veo ninguno Yo voy borracho ¿Eh? Drácula Qué bien hecho, tío Lo siento, pero me he reído con el último Eh, pistolos Un cuchillo Yo soy el cara mongolo, ¿no? Pero hay que estar primero ¿Qué? Tú eres el del arma Yo soy el de la navaja Yo soy el del arma No Yo soy el mongolo ese No, no Tú eres el del puñetazo en la cara, creo ¿Qué no? Si no te pegaron a ti el puñetazo Creo que sí Pues entonces Espera, espera Yo soy este el cara mongolo Este el cara sapo Estoy viendo al niño todo el rato ¿Qué le va a pasar del brazo? ¡Ostras, tú! Ay, el ojo ¿Tú ve lo mismo? No Hola, chaval Eh, se está moviendo el morro Ah, que está vivo Te veo muerto No, es otro No, no, no A ti ¿Quieres investigar? Eh, pero no hay nadie, ¿no? Soy yo de pequeño No es un niño Soy yo de pequeño Eh, a mí me ha parecido el tío de las fichas Creo que Ah, no Eres tú de pequeño ¡Echale el cuchillo! Que me queda Que me queda apuñada ¿Qué? ¿Eso qué es? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me está matando? ¿Qué? ¿Qué pasao? Ahí me ha pegado Un infarto A mí me ha matado Me ha echado un embrujo o algo Me ha matado, ¿eh? Ahí me ha pegado Un infarto de corazón ¿Qué es esto? No entiendo nada Bueno, ahora veremos A ver qué pasa Ahora pues Están las anclas puestas Ya Si o no corren ¿Qué coño es eso? La boca ¿Qué? ¿Es un vampiro o qué? ¡Holo! Yo que bien he hecho Estaba bien Es lo único que me fijó Si el barco está más tieso Tú Vale Este es Mi repositorio Este es el conde Drácula, ¿eh? Cuidado, no sé De que me los libros Ya las velas, tú Cómo están, ¿eh? De Ray Tracer Madre mía Normal Si el juego va todo tieso, tú Por las texturas normal Que no hayan hecho bien Soy el conservador El conservador de historias No, era autor Historias de amor y odio Avaricia Y belleza Vida Y muerte Historias como esta Y la calavera esa que tiene ahí La de Tumoe, ¿no? Esto es para registrar la historia Que se cuente hoy Este relato no está acabado Y las posibles elecciones Lo completarán Y determinarán Si las vidas de aquellos Que se vean Involucrados Prosperan O si en cambio Se esfuman Vamos nosotros Todos tomamos decisiones Según nuestra brújula moral Y tenemos que vivir con ellas Esto es importante, ¿eh? Escuchan No deberíamos temer a la muerte Porque es Inevitable Es el tributo que pagamos Por vivir Y al final Nos alcanza A todos Pero Nadie quiere que llegue Demasiado pronto ¿No? Claro Exactamente Se está refriendo a nosotros dos Claro Este es un capullo Yo siempre estoy diciendo Por aquí Y el no Por allí Estaré muy pendiente Del progreso De la historia No debo interferir Pero se me puede persuadir Para dar alguna Pista El dueño de Matrix Hay imágenes en el mundo Que muestran ciertos Futuros posibles Si se encuentran Y se estudian Pueden ayudar A tomar Mejores decisiones O mejor dicho Decisiones Que tengan Las consecuencias Deseadas Nada más por ahora Ya hablaremos Dentro de poco Y habrá tiempo De responder Por lo que haya sucedido O por el desastre causado Bueno Tomaremos las decisiones Las más correctas Que veamos ¿Verdad? Ah, no me diga Que va por cuadros Ah, sí Verá Me suena A un juego Somos piratas Si os lleven Con un Real engine 4 Ese Hostias Buenas patas Tiene Eh, este muere Los negros Siempre mueren A los primeros Eh, pues soy yo Cabrón ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Cómo haces tú? Sí Pues tú no era un No éramos de esos De guerra Sí, pero ahora es Como otra historia Ah, vale Eh, vale Este eres tú Ah, vale Que somos hermanos Oh Eh, bueno Será de mujeres Diferentes O de padres diferentes ¿No? Que vaya tela Lo toro para una ovea Con los pelos Eso Ovea del Minecraft Eso ¿Qué pasa? Tío Claro Sí No tenía que elegir Soy un maestro, chaval Soy estricto Eso sí No habrá trato especial Tendrás que obedecerme Sin rechistar Toma Tengo que obedecerte Sí Serás como mi jefe Más o menos ¿Me pagarás? Dios No Entonces a revés La cosa es a revés Entonces No, pero te puede ahogar En el mar Eh Escusa No, acusación Estaba invitado Tú, cuidado con lo que decimos Que a veces ya nos lia parda Que mirad, tío El Drácula Ese es lo que nos dio No has venido No has venido porque Seas mi hermano O sea Eres mi hermano Pero Somos colegas, ¿sabes? Ah, más o menos Hemos venido a pasarlo bien Descansar Y petarlo ¿De qué coño hablas? Vamos a petarlo, tío Bueno, tío Llega la caballería Guay Perdona que esté de morros Es que Estudiar medicina es estresante Qué sorpresa Y tío La relación a distancia Con Julia Es duro Vale, voy a empatiar contigo Lo pillo No te rayes ¿Eh? Sí Justo a tiempo ¿Qué? Conrad cree que falta cerveza Ah Guardaré esto en una ubicación confidencial Ya sé yo de qué data esto Tiburón 35 Sí, ahora película Me voy a casar ¿Qué pasa? ¿Ves? Me voy a casar Te voy a casar ¿Sobre terminar medicina? No, pero Es Una Decisión de las que te cambian la vida Cuesta saber qué es lo correcto ¿Estás preparado? Piénsalo bien Considera Todas las posibilidades Rumbo actualizado ¿Eh? Hola Esta es mi novia Pues se va a morir la primera Entonces Hola, no Ese es el hermano Este es el que digo yo Que sé que Se parece Un montón A él mismo No lo sé Del juego este que te Que te estaba diciendo yo Ayer Da igual Vaya a morir los primeros O sea Siempre morir los primeros De la mente Así Cuidado hermanita Ahora mismo se está tirando El chulo playa este ¿Sabes? Por eso han venido ahí De las palmeras Que me hayamos picado Mi hermano Hola Bradley Casi te conozco De lo que he oído hablar de ti No me toques tanto Sí Igualmente Tío ¿Te apetece una birra? Sí Genial Mola Me encanta la cerveza Qué mentiroso tío Relación actualizada O sea Va actualizando Según las decisiones Que vayamos a tomar Pero esta Quien es la de Fast and Furious Esa Madre mía La negra esa Hostia que mona Una mona Bueno está mi novia No Madre mía Tú Tus deseos son órdenes Te acabamos Oluo